No le entiendo nada. Es muy difícil y no sé qué hacer. No le entiendo nada. Estamos en silencio y no le entiendo nada. Bueno, estaba en mi escuela en unos un mes nada más. No pasó este examen, pues me quedan básicos. No le entiendo nada. No le entiendo nada. No le entiendo nada más. ¿Está listo?